Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente volvemos a este Noticias Apex, es una mini sección del canal donde recopilamos toda la información que sale en las últimas 24, 48 o 72 horas que no dan para un vídeo pero que si la juntamos todas si quedan para un vídeo y medianamente largo, vamos a hablar ya del tema de, bueno primero hoy por la tarde o dentro de un rato va a estar disponible la primera skin de Valkyria de Twitch Prime, ¿cómo podéis conseguir esta skin? Bien, pues si tenéis una suscripción a Prime Gaming, si no me equivoco así se llama la suscripción básicamente podéis vincular esto con Amazon y directamente tendréis la skin que estáis viendo por aquí atrás, de hecho habrá salido justo para cuando ya mi vídeo haya subido estas skins recordad que son muy raras de ver y muy raras de conseguir, es decir que si la conseguís ahora va a ser bastante rara dentro de 1 o 2 años igual que las de Pathfinder, las de Lifeline y todas las demás leyendas que han ido saliendo o todas las demás skins de leyendas que han ido saliendo desde el día 1 así que en la primera mini noticia chicos hoy estará disponible la primera skin de Valkyria en Twitch Prime, lo he dicho, ida por ello porque son bastante raras en la segunda mini noticia vamos a hablar del nuevo parche que habrá a lo largo de esta semana y a lo largo de la semana que viene y es que como bien sabéis ayer salió un parche, si no lo sabéis aquí arriba a la derecha lo tendréis donde arreglaron o nerfearon mejor dicho la Spitfire y también nerfearon el arco que es el nuevo arma de temporada 9 y claro mucha gente me estuvo preguntando sobre todo con el tema de Watson, tuve que ir respondiendo uno por uno pero para quien todavía tenga la duda de cuando viene arreglado lo de Watson ayer un desarrollador estuvo hablando del tema, es decir, como bien sabéis, si no sabéis de que va el bug le dieron como un pequeño nerfeo involuntario a Watson, ahora cuando pasas a través de su habilidad táctica a través de sus defensas, pues básicamente esto no te stunean, no hace que vayas más lento y claro mucha gente preguntó ayer si por casualidad ya había venido arreglado y Ryan Rigny, que por aquí atrás lo estaréis viendo, dijo que lo más probable es que esto venga arreglado en el parche de la semana que viene, que sí, que la verdad apesta a este fallo ya lo saben pero no podían hacer nada en este parche de ayer y además en este próximo parche, que ya sabemos que viene la semana que viene también van a arreglar el problema de que no se puedan encontrar ningún tipo de mochila porque también sabemos el problema que hay esta temporada y es que si entráis al Battle Royale, al modo de juego normal e intentáis buscar una mochila y aunque sea gris no la vais a encontrar no sé qué pasa esta temporada que no hay ninguna mochila gris, ni azul, ni nada vamos, yo cada vez que veo una mochila gris en una caja de muerte de enemigos la verdad es que aplaudo bastante y Josh Medina ayer estuvo hablando de este tema de que se supone que en las próximas semanas o en el parche de la próxima semana se supone que deberían arreglar el problema de que el loot sea bastante bajo sobre todo con las mochilos y también que va a haber muchísimos cambios en el nuevo parche de la semana que viene esta temporada 9 la verdad que ha empezado bastante mal con el tema de los bugs, las caídas del servidor y tal pero la verdad no veo tan mal el juego de hecho me está gustando bastante esta nueva temporada pero bueno en la tercera mini noticia ha habido un problema esta mañana con el tema de que ha habido baneos bastante masivos en PC por error, solamente en PC de acuerdo que problema ha habido bien pues parece ser que si te quedabas AFK en el modo arenas o por ejemplo si te desconectabas de alguna partida de Apex pues al parecer te baneaban después de esto esto ha causado bastantes problemas esta mañana pero se supone que han arreglado justo un par de horas o tres horas después todo el tema de los baneos eso si, si por casualidad vosotros habéis sido baneados esta mañana y no sabéis por qué y aún así ahora todavía seguís baneados siendo de PC y no tenéis solución lo mejor es que os pongáis en contacto directamente con el servicio técnico porque esto ha sido un problema que ha tenido esta mañana respawn y EA no se sabe por qué pero bueno lo que sabemos es que ya se ha puesto respawn a investigar y quitar el baneo a todos aquellos que os hayan baneado esta mañana básicamente y por último vamos a hablar de la habilidad última de Valkyria hay en cierta zona del mapa, sobre todo esto no pasa en Olympus sino que pasa en Fin del Mundo donde si intentas utilizar la habilidad definitiva de Valkyria algunos se quedan aplastados en el suelo o directamente desaparecen por debajo del suelo y claro mucha gente se está quejando de esto porque rompe bastante el juego mientras que tus compañeros están volando tú estás cayendo abajo totalmente del mapa super abajo, vamos y mueres y no puedes hacer nada y claro mucha gente se ha estado quejando de este problema el NCT Claim ha estado hablando de esto, de que hay algunas partes de algunos mapas como pasaba con Loba en su día donde la ulti o la habilidad última de Valkyria pues no funciona del todo bien como se esperaba pero están intentando ahora que la squad o los compañeros de equipo se acerque mucho más a donde estás tú es decir, a donde está Valkyria y que se aplasten, es decir, que se colapsen entre los tres para intentar ir arriba del todo obviamente esto arreglaría el tema de que no te puedan meter debajo del mapa pero como dice él, no tiene un sentido físico como tal es decir, se ve feísimo imaginaos los tres en el mismo punto justo cerca o juntos todos pero dice que esta es la mejor manera de arreglar que te quedes debajo de la geografía del mapa dice que todavía no hay una fecha ni todavía está arreglado este problema pero que su ingeniero o el ingeniero técnico de respawn está intentando arreglar esto así que ya estaría, este sería el mini noticias Apex de hoy la verdad, obviamente hay bastantes noticias y por fin puedo decir que mañana puedo subir otro gameplay así que espero que os haya gustado este vídeo me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto y si vais a conseguir la skin esta exclusiva de Twitch Prime de la nueva leyenda Valkyria así que ya estaría decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y sin más me despido ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo a puño voy a ir a por ti a puño voy a ir a por ti a puño voy a ir a por ti me da igual me daba igual vamos a ese asqueroso me lo cargaba a puño la de cerca es más difícil por eso me he puesto a pegarle en plan qué pasa le quito 90 puñetazo conmigo a etc a Gracias.